Música Yo la describiría como una persona muy generosa, muy amable, muy amorosa también, que da su lugar ante todo. También es muy valiente, ya que por todo lo que ha pasado me da a entender que es demasiado valiente. Tranquila, fortalecida y agradecida, Carmen Villegas, de 36 años, cuenta que el 17 de septiembre de 2017 le diagnosticaron cáncer de mama grado 3. Le dieron dos meses de vida. Su principal motor para luchar contra la enfermedad fueron sus dos hijos y su familia. Fue un proceso que trastocó su vida y a su vez le ayudó a valorar muchas cosas. En el 2020 fue invitada por uno de sus alumnos a dar una conferencia en el municipio de Zacapu. Platicó su historia como sobreviviente. A partir de esa fecha ha dado pláticas en diferentes lugares, buscando concientizar sobre la autoexploración y revisión temprana. El objetivo principal, el objetivo personal es concientizar a todas las mujeres que a cualquier edad nos puede pasar esta situación. Dejar ese mensaje de que a la hora de la palabra cáncer, pues no asociarla con la muerte, sino asociarla con la vida. Durante las conferencias conoce gente, siente empatía, hay conexión y busca cómo ayudar al paciente o a sus familiares. Ha donado turbantes, prótesis mamarias y pelucas. Ya empiezo a dar pláticas en otros lados y de ahí empieza así como a motivarme y decir, pues por algo sigo aquí. Y en cada una de las pláticas que doy, casi siempre trato de hacer una donación simbólica. Le gustaría que todo el año se hiciera conciencia sobre el cáncer de mama y no hacerlo solo durante el mes de octubre. Así disminuirían aún más los casos y defunciones. En la cámara, Alejandro Mendoza, para Meganoticias, informó Fabiola Vázquez.